Dice que su mundo es diferente, vive libremente, fuera de lo corriente Dice que detesta la mentira y que le cuente todo de mi vida Pide que la trate sin temor y que respete creencias y valores Su visión es la visión de los maestros, su punto de vista lo aprendió de los ancestros Ella es sana con sus manos, sana, sana, sana cualquiera, sana hermano y hermana Su motivación es la fuerza humana y por sanar sabe que ella es una guardiana Cuando la miro reconozco su aurora y su pureza tan perfecta me enamora Ella es la cura contra la locura, la locura entre nosotros tan oscura Me lava, me toca y trata de curar mi sed Me explica, me enseña y tanto ella me hace ver Es amiga, amor y chamana, me acompañará hasta mañana Hasta que este mundo de nuevo me quiera morder Yeah, yeah, yeah Su energía no siempre logra salvarme Es difícil cuando el demonio quiere gastarme Pero comienza a cantar y logra darme Respeto y fuerza pura para controlarme Cuando me hundo en las vibras de su mente Me enseña técnicas pa' pensar libremente Y así comienzo a entender todo lo que pasa Y de distinguir a los detalles de la masa Abrázame fuerte, abrázame pa' siempre No me suelto, pues tu vibra me hizo un creyente Siento que sin ti ya no existe nada Nada en el corazón, nada que da calma Me dice que suelte la pena en mi memoria Y que busque en la paz toda la gloria Ella es la cura contra la locura La locura entre nosotros tan oscura Me lava, me toca y trata de curar mi sed Me explica, me enseña y tanto ella me hace ver Es amiga, amor y chamana Me acompañará hasta mañana Hasta que este mundo de nuevo me quiera morder Ella es amiga, amor y chamana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!